Y ya terminamos de sacar todas las cosas. Ahora Tommy va a lavar todo bien lavadito para después pintar. Bueno, espero de pronto me toca lavar aquí el cementito, la pared, el techo, para que quede como nuevo. Ánimo Tommy, que no cuente el pánico, mi hijo. La tormenta nos estaba apresurando porque decían que iba a llover bien fuerte. Pero ojalá no vaya a llover porque nuestra vecina regresa mañana en la noche. Entonces nosotros queremos darle la sorpresa cuando ya esté todo terminado. ¿Creen que lo vamos a lograr o no? Y aparte otra cosa que no sé cómo vaya a estar el clima. Porque también depende mucho del clima para poder pintar y también en que se seque la madera. Ya Tommy va a apagar todas las luces, bueno la electricidad para poder lavar. Ándale Tommy, tiéndete mijo. Pobre de Tommy, yo ahorita me voy a tomar un descanso, pero él no puede porque tiene que lavar todo. Ay, pero no me puedo ni mover, me duele todo. Estuvimos a toda velocidad sacando todas las cosas que había aquí. Y entre más rápido se lave, más tiempo hay de que se seque. Bueno, si no llueve. Estos lentes que se puso Tommy no le sirvieron para lavar porque se le llenaron todos de agua. Lo que hace primero Tommy es echar agua por todos lados y después el jabón para después tallar. No hombre, como han visto ya vamos avanzados inspiradores aquí en el patio trasero. Después les vamos a dar un tour por aquí. Por ahí vi unos comentarios que decían que Nancy se iba a tener a nosotros. Pues ella sola le anda echando ganas también. Y nosotros queremos darle un empujoncito para que así ella pues pueda continuar con su vida. Y que vea lo bonita que es su casa y lo bonito que es la vida y que ella merece seguir viviendo. Y también merece estar en un lugar cómodo, bonito y limpio. Y como ya les he dicho muchas veces, ella tiene mucho miedo al cambio. No es que a ella le guste estar así, sino que ella duró muchísimos años en depresión. Donde todo se le fue acumulando, las cosas, los objetos. Ella no tenía ganas de hacer nada. También como mucho apego a sus cosas, ya que muchas eran de su hijo que falleció. Otras de sus otros hijos, pero crecieron. Entonces como que los quería tener ahí de recuerdo. Como que le daba mucho miedo enfrentar pues la situación que era la pérdida de su hijo. Pero ya cuando vea algo bien chidongo. No hombre, le da bastante gusto. Miren, esta madera como queda bien limpiecita. Ya el cielo se está poniendo gris y oscuro. ¿Qué creen ustedes? ¿Que si vamos a alcanzar a darle la sorpresa para cuando llegue mañana o no? Ni yo sé, pero lo importante es que ya va muy avanzado. Mis inspiradores no se enojan que andemos aquí arreglando las cosas. Hay personas que sí. Como que dicen, ya, dale con lo mismo. Y yo digo, ¿qué? No tienen empatía con las personas, con Nancy. Si vieran lo bonito que estamos logrando juntos, inspiradores en persona real. Porque no es lo mismo lo que se ve aquí en los videos. Lo que mostramos en los videos es muy poquito a lo que vivimos en la vida real. Esto no es ninguna película. Es algo real. Y que no solamente a ella le pasa, sino que a muchísimos, a muchísimos. Y pues ahorita estamos enfocados aquí en su casa. Después queremos ayudar a más personas, como lo había comentado ya en algún video. Y es que me encanta, me encanta arreglar las cosas. A Tommy también. Y nos encanta como ver la transformación. Y desde que estaba en México me encantaba la transformación. Pero allá era diferente porque como estudié allá odontología, soy odontóloga en México. Y me encantaba cuando le hacía estas dentaduras a los viejitos. Y rejuvenecían muchísimo. Después también aquí trabajé con una odontóloga que era prostodoncista. Es la especialista que se encarga de hacer las dentaduras. Y con ella estuve como más de un año trabajando. Y pues yo le hacía las placas de sus pacientes. Ella me dejaba hacerlo y ya al último nada más las mandábamos al laboratorio. Y me encantaba que les devolvíamos la sonrisa. Y pues esto que estamos haciendo es muy diferente, pero al final con el mismo objetivo. Devolver una sonrisa. Y aunque nos digan que nos aprovechamos, que quién sabe qué. Pues no, nos vamos a fijar y vamos a seguir aquí arreglando las cosas de ella. Y como les digo, después se dan de más personas. Hasta me dan ganas de traerme a los que dicen que nos aprovechamos. Y a ver si es cierto. A ver si nos aguantan el ritmo. Piensan que esto está muy fácil. Ay, me andaba descarrilando. Bueno, entonces ya casi queda. Son las 10.39 AM. Y apenas voy terminando. Hay que dejar que se seque. Y vamos a escombrar ahorita cosillas por ahí. A ver qué se tira y qué se queda. Y bueno, ya terminamos de estar así. Pasó a estar así. Bien limpiecito. Ahí tenemos nuestras cosas porque las metimos para que no se nos vayan a mojar en lo que vamos a comprar unas cosas. No se pierdan el resultado. No se pierdan el resultado.